Otros dos ex compañeros están aquí también, Cristiano y Rafa Varane. ¿Esto nos da una indicación de talento y la experiencia que tiene en esta plantilla? Bueno, son dos jugadores que he tenido el placer ya de jugar. Cristiano, nosotros podemos estar aquí hablando todo el día, ¿no? Yo creo que es uno de los mejores de la historia del fútbol. Varane, todo su tiempo que ha estado en el Madrid y su historia. He compartido con él, creo que siete años con él. Un honor volver a jugar con ellos, pero no solo con los tres que estamos hablando, ¿no? Pero tengo un compañero, ayudar a mis compañeros, que ellos me ayuden del mundo para estar aquí. ¿Y Rafael? He hablado con Rafa, sí. He hablado con Rafa y he preguntado. ¿Y qué tal? ¿Cómo estás haciendo? Sí, me dice que está feliz. Nosotros sabemos que es uno de los mejores de la historia del fútbol y creo que seguirá marcando épocas.